Atrás quedó el amargo trago de Qatar 2022 para la selección mexicana y en este 2023 ya se está creando un calendario comidas a la Copa Oro con CACAF Nation League y los partidos de la fecha FIFA. El tiempo corre y la selección mexicana necesita partidos de preparación, Diego Coca necesita conocer a sus jugadores y parece que ya le están consiguiendo rivales de calidad. Surinam y Jamaica, rivales de la Nation League, no serán el parámetro para conocer con exactitud el potencial que pueda tener este conjunto al mando de Diego Coca. El conjunto tricolor va a enfrentar a Alemania en el mes de octubre y parece que ya se está hablando con otra selección de máxima calidad. Desde hace algunos días se han iniciado contactos para cerrar el acuerdo que permita al equipo dirigido por Diego Martín Coca enfrentarse a Egipto con todo y Mohamed Salah durante el verano en Estados Unidos. Por el momento las pláticas van por buen camino. ¿Cuándo vuelve a jugar la selección mexicana? Este 23 y 26 de marzo se va a enfrentar a Surinam y Jamaica en la Nation League. En caso de terminar en primer lugar del grupo, México clasificará al Final Four que se va a jugar a principios de junio. En el verano se tendrá la participación en la Copa Oro del 26 de junio al 16 de julio en los Estados Unidos. Para los meses de septiembre, octubre y noviembre están programadas tres fechas FIFA en las que se van a jugar seis partidos. De esos se tiene amarrado el partido contra Alemania pero para el resto de los compromisos se siguen buscando a los rivales.